Su nombre es Anastasia y a los 21 años se ha convertido en la sensación de las redes sociales. Hace cuatro años que empezó su carrera como modelo en su natal Rusia, pero cuando se mudó a la ciudad de Miami se hizo más popular. Hola, soy Kate y en este video te voy a mostrar por qué ella es considerada la mujer más bella de la historia. A continuación te voy a mostrar unas fotos que demuestran por qué le dicen a Anastasia la Kim Kardashian rusa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!